Hola, yo me llamo María Victoria Sánchez Sosa, soy de la Escuela Veneno de Cazaxi y Boliní. Yo soy Ronald Rivas, vengo de la ciudad de Itagua. Hola, yo soy Leticia Rami Martini Espínola. Mi nombre es María Cristaldo, soy de Cazupemiar Eguaz. Mi nombre es Oscar Luis Caballero, vengo de la ciudad de Itagua, Costa Frita. Mi nombre es Benzosa, yo me llamo Ana Sosa, vengo de la ciudad de Itagua. Yo me llamo María Alejandra Fernández Rodas, soy de la Escuela Veneno de Cazaxi y Boliní. Hola, yo me llamo Fatima Natalia, soy Lina Estrúe y soy de Itagua. Hola, yo me llamo Victoria Macamarilla, soy de la Escuela Veneno de Cazaxi y Boliní.